hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo donde te voy a mostrar cómo hacer la personalización de android 12 en tu dispositivo no necesitas hacer root ni ser usuario root simplemente descarga de esta aplicación que te estoy mostrando en pantalla es un launcher un launcher totalmente gratuito no tiene anuncios no tiene nada tú puedes donarle no sepa el café si quieres eso es opcional una vez que ya lo tienes instalado simplemente pues así como estás viendo en este momento en pantalla está bastante cool bastante chulo este launcher podemos ver esa ese cajón de aplicaciones que simula pues prácticamente lo que nos está ofreciendo hoy android 12 beta también hay que descargarnos esta aplicación que es el custom widget esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo en los comentarios y también en el grupo de facebook donde ya lo compartí hace unos momentos esta versión no es gratis es la versión de pagar prácticamente te la estoy regalando entonces pues vamos a descargarnos también este archivo para ello hay que descargarnos el winrar o el rar desde la play store ya que este archivo está compactado tiene una extensión punto zip y bueno pues qué es lo que vamos a hacer vamos a irnos a la play store nos descargamos el rar lo abrimos vamos a buscar el archivo que hemos descargado que es el punto zip donde vienen todos los widgets de android 12 bien vamos a darle los permisos que nos está solicitando en este caso el rar de ahí lo que vamos a hacer es buscar la el archivo y lo vamos a descomprimir para ello estos widgets vamos a tener que colocarlos en la siguiente ruta que te voy a mostrar en pantalla aquí en este momento lo estoy descompactando simplemente el vamos a darle a aceptar se va a generar una carpeta en la del folder de descargas y tiene este nombre android 12 y bueno pues vamos a copiar vamos a copiar todos estos widgets a esta ruta que te estoy mostrando en pantalla que es custom diagonal widgets si no si no existe esta carpeta la puedes crear no pasa nada no es malo y vaciamos todo el contenido en ese en ese folder en esa ruta que es custom widgets ahí lo estoy realizando en este momento ya me estoy yendo a gusto como no existe widgets entonces vamos a crearla como te dije hace un ratillo podemos crear ese ese folder lo que sí es importante es que debe de estar ahí para que la aplicación de widgets pueda reconocer todos los archivos que hemos compartido aquí voy a escribir la palabra widgets que es la única que me falta porque ya tengo creada a gusto custom se crea automáticamente cuando instalas la aplicación bien ya está creada copiamos pegamos y listo aquí te estoy mostrando en este momento en lo que es mis redes sociales ahí te estoy dejando el pack de widgets para android 12 ese es el servidor es un servidor en la nube totalmente propio y por cierto si no estás si no me sigues en las redes sociales en facebook pues que esperas amigo tenemos hay varios grupos como el grupo del androide chilango que estás viendo en este momento tengo ahí otro grupo de androide chilango que ese es un poco más antiguo para los que son fans de apple también tenemos el grupo de apple fanáticos y para aquellos chavos aquellos emprendedores que están iniciando su aventura en youtube tenemos ese grupo de pequeños youtubers y para los que son fans de huawei pues tenemos ahí ese grupo que se llama huawei fans bueno pues ya esos son todos los grupos que tenemos ahorita para el canal son unos grupos un poco separados porque pues bueno para no no mezclarnos no revolvernos pero ahí te invito para que me sigas compartimos wallpapers aplicaciones en fin todo tipo de cosas bueno pues aquí ya estoy instalando me este otro pack android 12 este es el pack es más fácil de instalar simplemente lo corres aquí se va a abrir y ahí tenemos todos los widgets que nos está ofreciendo tenemos widgets de relojes de clima buscadores y todos estos tienen unos diseños bastante bastante chidos bueno ahorita te voy a mostrar cómo instalarnos el widget es muy fácil te vas a una área vacía donde no haya ningún icono mantienes pulsado tu dedo aparecerá widgets buscas custom widgets así como lo estoy haciendo en este momento lo arrastras los sueltas y aquí nos vamos a encontrar dentro de la aplicación en exploración todos los widgets que nos hemos instalado si tú simplemente seleccionas el que más te guste le das en el disquito como lo acabo de hacer y automáticamente pues ya queda ahí en en tu teléfono en tu dispositivo y bueno pues ya tenemos toda esa apariencia para darle un toque a nuestro dispositivo un toque como si tuviéramos android 12 bueno pues espero que te haya gustado este vídeo es un vídeo pues que aplica prácticamente a cualquier dispositivo no necesariamente debes de tener la última versión de android puedes tener desde la versión más viejita hasta la más nueva es aplicable el método funciona si tienes algunas dudas algunas preguntas las puedes realizar aquí abajo en el cajón de los comentarios bueno pues cuídate mucho dale amor a este vídeo dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao adiós